Cañero, hay duelo en el reñero, pelea, ganará el mejor posgón. Yo apuesto por el jabao, por ese gaño jabao que tiene. Presencia fuerte, y yo apuesto por el gallo colorado, que aunque sea amada y pobre, nunca se da por vencido. Te damos el duelo, para decirte lo que te quiero, mantengo el reto, todos los años estaré de nuevo. Por ti caí de mi alma desde los muertos. Por ti caí de mi alma desde los muertos. Que alegría sentirme, un gran cañetero, en la gran tramoya de tus carnavales. Cansado de ser guanché, ahora de gallero. Como prometimos, venimos a cantarte. Encarnando un tipo de arraigo profundo, casi legendario, castizo y galante. Cansado de ser guanché, ahora de gallo. Cansado de ser guanché, ahora de gallo. Y cuando toco muertos, sea la banda o cartarena, la fea me desespera, por volver a este rincón. Será pasión Pero algo me envenena Hay quien dice que rodea De nostalgia marinera Y no le falta razón Así es mi vida Cruzando mi bestia el charco Con mi tarquilla de gallo Besando de melacay Cuando estoy allá en la cualidad Con mi palito de ron Daría la vía por verme En la plaza de las flores Entrado tomando el sol Es el comparsiva Alma de la fiesta Y todos merecen la misma atención Los que por desgracia No están ya en la tierra Nunca hay que olvidarlo En un triste rincón Por eso nos duele Que una minoría No lo tuve en cuenta En cierta ocasión Los comparsistas Merecen ya Es el momento Que lo inmortaliza En su tierra natal Cuando al barcón Del cielo Se asome cualquier poeta Y tan justo en la caleta Yo no sé qué sentirá No hay que olvidar Que tan grande es en la tierra No hace falta hacer un vera Hay quien no fue ni a la escuela Y también supo cantar Vamos a ser justos Sin discoteas ni dilemas Dame a la fuente su vela Pa' que nos vamos a engañar Porque el pueblo así lo quiso Y hasta me ofende el lugar Pero que el pueblo lo quiso Unos cuantos que dijeron Llamarse post popular En un pleno del ayuntamiento El alcalde de Cali pidió Instala una emisora de radio Pa' estar en contacto con la población Hubo diversidad de opiniones Entre la misma corporación Para distribuir los programas Que a cada partido Les fuere mejor El PSOE hará los de corte Los corretas para el Mesea Y un CD con Tiflo y Careta Harán los programas En el carnaval España es un reñeo Por dos gallos dividía Uno que se llama pueblo El contrario, jerarquía Si dejaran vencia Otro gallo cantaría Yo no creo en canto de sirena Sobre todo en nuestro carnaval Es bonito que te den Un premio Pero lo importante es participar Nunca me creo con el derecho De llegar siempre hasta la final Y en este mundo carnavalesco Así haya falta curar de humildad Si este año me quedo yo fuera Felicitaremos a los demás Aunque se ve desde que me parieron Que junto al teatro está la facultad España es un reñeo Por dos gallos dividía Uno que se llama pueblo El contrario, jerarquía Si dejaran vencia Otro gallo cantaría Lejos de su tierra Entre la montaña Descansó pa' siempre Un gran naturalista Con lo que la amaba Esa sombra es blanca ¿Quién iba a decirle Que aquí moriría? La naturaleza Fue su única musa Su razón de vida Su norte y su guía Los animales Perdieron ya A su fiel amigo Que nunca en la vida Podrán por cuidar En este perro mundo De mentira y multa falsa Él vivió en otra galaxia De ternura y comprensión Lo demostró Con el celo que mimaba Cuando en su brazo posaba Y en su mano alimentaba Al salvaje y fiel autor Querido feliz Tu gran águila real Lleva la muerte en su bala Frío y triste es su bala Allá en la montaña Los dos Que fue su gran ausencia En esa noche de luna Cuando huye de amargura Te dirá su último adiós De nuevo mi tierra Se ha visto un trajada Por la sucia pluma De una articulita El grosero insulto De una mecenana No recuerda el trato De algún chupatita El sirión que ocupa En nuestra academia Indigna a este pueblo Que no se lo explica El mal hablado Ya demostró Que tiene nociones escasas Y breves de la educación Ya viene destacando Usando un vocabulario Aqueroso y trafalario Que va a besa y mala fe Eres senador Lea nuestro diccionario Verá que rico bocado Ya que trae algunos tacos Son pa' definirlos De Los habitados Tenemos al criticar Por este estilo tan nuestro Una cátedra central Y nos soltamos la cabra Aunque en alguna ocasión Se desmadrea Bucabrito Y al citarlo Le diremos Incorporése el señor En el mes de diciembre pasado La noticia no hizo pensar Hoy decían los listos De turno que Cádiz De nuevo se hundía en el mar Que no azotaría un maremoto De fuertísima intensidad Todo el mundo Todo el mundo se comía al poco Esperando que Cádiz Empezara a temblar Como siempre la cosa fue en rollo Y tan solo temblóse a usted El que echa el azúcar Lo bolló toda la mañana En el horno En el horno Espaya es un reñero Por dos gallos dividiría Uno que se llama pueblo El contrario Era al guía Si dejaran de lucir Otro gallo cantaría El día 28 de febrero De nuevo el gobierno nos pisoteaba Cambiando de rumbo nuestro derroteo Nuestra autonomía la manipulaba Con falsas promesas de un articulado A mi Andalucía la paralizaba Porque se empeña en conseguir Que los andaluzes seamos traseros de nuestro país Si Andalucía Acatando decisión sin violencia ni rencor A que era la autonomía Y el viento al sur No soplo nunca en la corte Pa' que tantas discusiones Si nos sobran mil razones Para no llevar esta cruz Ay Andalucía Más vale tarde que nunca Aún tiene el sur Por desgracia condenados Vamos a esperar El que no llora no mama Hice un refrán del país Pero el gobierno demuestra Privilegia a los que maman Por la boca de un fusil Mi dolor Móven y fuerte Vente a mis sentimientos Que tan solo me ofrecen Que en truco me amargura Pensando en ti Pensando en ti Cabrillo Olvido yo sin sabores A punta no mi alegría La derrumbó en tu folclore Nunca faltaré a tu cita Es como una enfermedad Que en cada año Que en cada año se invita Lo mismo que en los gallos Traba punta con la mora Para los buenos días No he volto con su canto Yo espero como un loco Al que me llegue esta hora A rendir lo venable A tu truco y a tu encanto Cada año por tu carnaval Serprime una página en tu historia Historia que no hay quien la informe Congresa y leyenda inmortal Venías aire de una capital Señora Y la pena como está Ahora Fuiste la novia del sol Pues con bra Cuántas veces fuiste bautizar Tajita Tu salada claridad Tornita La señorita del mar Su fila Los requiebros de que vale Necesitan realidades Como las estrellas Necesitan A la oscuridad No recuerdo que parece Pero nunca fortalece Despierta el presente Que hay que resurgir Ahora nadie puede Dejarte morir Nunca moriré Nunca moriré Nunca moriré Nunca moriré Los piropos A la mujer capitana Tan profundo Que se los talones conde en los rincones del alma Son tus ojos Como dos claves de reventones Que cuando mía me descomponen Como palomas, heriarlas, armonías De la cueña Como el arroyo que va al monte De peña a peña en medio trote Una canción sabrá ser de alma Al pescado Lo maltrato Sin compasión La administración No gestiona Su solución Pura profección Vivir del mar Por un rin normal Sin volver y Sanca su tierra Sojao de Espartama Que en la cañonera Lo arrancase de España En mi peregrina La vida me enseñó Que no hay con qué pagar Dejar lugar donde nació El mundo recorrido Y juro sin pasión Hoy te puedo decir Ven como tú Pero mejor viví sin salir de aquí Echándote de menos Yo prefiero morir Yo prefiero morir si es que de partir Otra vez Lo aben de nuevo Ya llego al final Con este disfraz Lomperemos el miedo Que nos da el avión Pero tú estarás En mi corazón Cada día Eres mi pasión constante Y se palpita por ti cada instante Si te critico A verme tan fuerte Es porque ansío Y deseo verte Ech Como eras tú Salpica de cal Bajo el cielo azul De la eternidad Y salir del letargo En el que estás Que entiendan tu orgullo Puro volveré Y te cantaré Por tu libertad Vivo alzaré Dejaeré sentir la soledad Quiero estar contigo Volveré a beber A poder tu ser Adiós, cabrilla Adiós A través del tiempo Voy poniendo en duda Que la juventud Sea divino tesoro Es tan solo un vicio En literatura Que solo al leerlo Me ofendo Y sonrojo Le dan en la escuela Un certificado Que solo le vale Para hacerse un flow En la esquina Tomando el sol Mientras las industrias Se mueven montañas Cruzando un botón La fe que él sí tenía Ese hombre es de provecho Que ha probado todos sus derechos Es tan alto de la vida Y en la esquina Y en la esquina Y en la esquina A sufrir a los extraderos Lo obligaron con desprecio A viajar colgados sin frenos En el porro y el alcohol Martita sea Esta negra sociedad Que se aproxima a la misma Sin quererlo remediar Cría puervo en tu hacienda Que el tiempo se encargará Te velo todo ofreciendo Y ante el espejo del mundo Los ojos te arrancarán Leyendo el diario Tuve un pensamiento Que me puso en duda Si era bueno o malo Pasaron los días Y el remordimiento Llegó a tal extremo Como el que ha pecado Me fui para el convento De nuestra patrona Y frente a su imagen Quedé arrodillado Junto a mi arma Le confesé Que se había faltado Por ser mal pensado De la anuncia que Nadie por su patroa Necesita un mato nuevo Apoya con tu dinero Que para tu protectora Por qué razón Siempre se mira el obrero Mientras otros con el cuento Solo dan golpes de precio Presumiendo en procesión Vete tranquilo Vete tranquilo Con ese pecado mortal Y juzga por penitencia Si hay viejos clave Para acabar Pa' que quiera un mato nuevo Si el pueblo en cada nación Me pide que le ayude A salir de la miseria Padre y desesperación Yo me río y a mí me divierten Los debates por televisión Son la bronca de casa Vecino junto a la María Por el corredor Cada una se tira en los tejos Yo no hiciste Yo deje de hacer Y se sacan con los tracos sucios Y sigue en la casa Todavía es por barrer El buenite le dijo a la dos En España se sabe llanó Tú la brasta se toca La estadio le habla a la hoja Y pa' aquí ría un montón España es un reñero Por dos gallos dividían Uno que se llama pueblo El contrario jerarquía Si dejara terciar Otro gallo cantaría Hay que ver cómo avanza la ciencia En cuestiones de sexualidad Hoy tenemos mi forma y manera Para no dejar la mujer embarazada Ya no hace faltar el armadaje Que tantísimo disgusto dio Ni esperar que cobrase la paga Pa' comprar la caja de globo en color Hoy le corro con un aparato Con su guita de seguridad Con un muelle y un trozo Que se apaga y parece todo un cerro El payaso reñero Por dos gallos dividían Uno que se llama pueblo El contrario jerarquía Si dejaran de lucir Otro gallo cantaría ¡Gracias! ¡Para ja, pinta!